Presidente, nada más para terminar un poco ahondando en lo que usted platicaba de este tema que no cualquiera podría aspirar a un cargo de elección popular o a dedicarse a la política, quiero destacar precisamente este factor que usted ha comentado a veces en la conferencia de prensa de la consultora Morning Consulting, que mantiene una aprobación mayor al 66 por ciento actualmente, incluso Grupo Cantón en su encuestadora también reveló esta semana que usted mantiene una calificación, una aprobación del 6.5 por ciento de la ciudadanía. Preguntarle, presidente, si este matiz no deja un legado para los presidentes posteriores a mantener estos apoyos a la ciudadanía, a mantener una aprobación alta. Y también, presidente, preguntarle si en alguna ocasión usted ha tenido oportunidad de platicar con su homólogo en la India, el primer ministro Modi, con respecto a que siempre se disputan ustedes dos estos primeros lugares. Gracias, presidente. No, mire, con el presidente Modi, que es un político bien calificado por su pueblo, no he tenido la oportunidad de platicar de manera directa. Hablé con el canciller de la India, con él sí, fue invitado cuando la celebración de nuestra independencia, los 200 años de nuestra independencia, él estuvo el invitado, y el que platicó con él fue Marcelo Ebratti, él fue el que me comentó. Y empezaron a hablar sobre por qué se sostenía él arriba y empezó a hablar de algunos programas que ya nosotros estamos aplicando aquí. Y llegó un momento que le dijo, no te voy a seguir diciendo, porque no quiero que me vaya a copiar, no fue textual, pero tú, presidente. La verdad es que nosotros tenemos cosas excepcionales, únicas en el mundo. Y partimos de un principio que yo creo que eso es universal y está demostrado en la historia política, partimos del principio de apoyarnos en el pueblo, de buscar siempre apoyarnos en el pueblo. Y eso es lo que nos sostiene, porque esa absurda idea de que el pueblo es mal agradecido, la usan los egoístas, los que no piensan en el prójimo. No, el pueblo es muy, muy, muy afectuoso, amoroso.